Como todos conocéis los vinos de Porto, realmente lo que nos interesa es pensar en nuevos usos. Entonces por eso aprovechamos un poco la estructura de los grandes chefs de España, como tenemos aquí a Gerard, para hacer unas nuevas propuestas y desidentificar y romper un poco esquemas a la hora de consumir los vinos. Y bueno, pues ahí tenéis un poco las pautas escritas, las pautas que vamos a seguir, a que se nos han recibido con un portónic, que es como un gin tonic hecho con el porto blanco. Es una idea muy refrescante y que está muy buena ahora. De hecho la tenemos en los festivales de cine, que lo toman las estrellas. Y luego pues cada plato, cada plato, estamos con los ingredientes y luego un poco la sensación que nosotros tenemos a la hora de experimentar el plato. Gracias Cristina. Buenas tardes, bienvenidos. He presentado con Carlos Suárez, estoy aquí en representación del Instituto de Vinos de Córdoba y Porto. Fundamentalmente estamos hablando de un vino fortificado. Es un vino que se distingue de los demás por una gran diversidad de tipos. Temos vinos blancos, tenemos vinos tintos, tenemos vinos rosados, tenemos vinos con una riqueza y una intensidad de aromas y sabores. Con nuestra oportunidad hoy de probar cinco, cuatro, seis tipos de vinos diferentes. Una variedad de grados de dulzura, tenemos vinos muy secos, está seco más precisamente, ha tenido vinos muy dulces. Y cuando hablamos de vinos secos en el Porto, en vinos fortificados, estamos hablando de vinos que tienen cerca de 30 gramas de azúcar por litro. O sea, si comparamos con los vinos tranquilos, son más dulces. Más, para nosotros, y hoy muy importante, una gran diversidad de situaciones de consumo. Como ha dicho, los puertos no son los vinos de regalo, los vinos de Navidad. Es también un vino que de tranquilidad para diferentes momentos de reflexión, momentos sociales, momentos especiales, expansivos, de fiesta, más también para momentos gastronómicos. Espero que hoy podamos salir aquí con trabajo conjunto, con el jefe, con el equipo. Un vino para el placer. Este es el principal objetivo de esta sesión, es que para vosotros pueda ser un momento de placer. La distinción principal del vino de Porto, como ha dicho, es la fortificación. O sea, es un proceso en que se produce el vino de Porto interrumpiendo la fermentación al poli. O sea, los enólogos, la bodega, cuando adquieren el grado de azúcar que pretende para los vinos, interrompen con adición de aguardiente vínico. O sea, estamos hablando de una interrupción de la fermentación, por adición de un producto vínico, un aguardiente de origen botánico, de origen vínico. O sea, no una proporción de 1 para 4. O sea, utilizamos 3 partes de vuestro vino, que normalmente el duro tiene 12, 14 grados, y un aguardiente que tiene 77% de álcool. En final, en resumen, lleva a que el vino adquire un grado alcohólico entre los 19 y 22 de volumen de álcool. O sea, cuando hablamos de Porto, hablamos de un vino que tiene 20 grados. Más un grado, menos un grado, más dos grados. Fundamentalmente, es importante que se tenga la noción de un volumen de álcool de Porto. ¿Y para qué se interrompe la fermentación? Para mantener el azúcar residual de la uva. Y, por tanto, por eso hablamos de un vino dulce, de un vino fortificado. Gracias.